La crisis de la social democracia. Un ensayo de Rosa de Luxemburgo. Cambio de escena. La escena ha cambiado fundamentalmente. La marcha de seis semanas sobre París ha degenerado en un drama mundial. La carnicería se ha convertido en fatigosa y monótona operación cotidiana sin que se haga avanzar o retrasar la solución. La política burguesa está en un callejón sin salida, atrapada en su propio cepo. Los fantasmas invocados ya no pueden ser conjurados. Ha pasado el delirio. Ha pasado el bullicio patriótico de las calles. La caza de a los automóviles de lujo. La continua sucesión de falsos telegramas. Las fuentes envenenadas con vacilos de cólera. Los estudiantes rusos que arrojaban bombas desde todos los puentes del ferrocarril de Berlín. Los franceses que venían sobre Nuremberg. Los excesos callejeros de la muchedumbre husmeando espías. Las oleadas humanas en los cafés, en donde una música ensordecedora y las canciones patrióticas alcanzaban los tonos más elevados. Poblaciones urbanas enteras se convertían en chusma, dispuestas a denunciar, a violar a las mujeres, a gritar hurra y a llegar al delirio propagando absurdos rumores. Entonces, una atmósfera de crimen ritual, un ambiente de Kichinev, en donde el guardia en la esquina era el único representante de la dignidad humana. La dirección escénica ha desaparecido. Los sabios alemanes, esos lémures vacilantes, hace tiempo que se retiraron a su madriguera. Los trenes de reservistas ya no son acompañados del júbilo bullicioso de las jóvenes que se lanzaban en pos de ellos. Ni tampoco saludan al pueblo con alegres sonrisas desde las ventanillas. Andan despaciosamente con su macuto en la mano por las calles donde los transeúntes se dirigen con abatidos rostros a sus quehaceres cotidianos. En la severa atmósfera de estas tristes jornadas, se escucha un coro muy distinto, el grito ronco de los buitres y de las hienas sobre el campo de batalla. Garantizadas 10.000 tiendas de campaña de reglamento, se pueden entregar inmediatamente 100.000 kilos de tocino, de cacao en polvo, de sustitutos de café, pagando al contado, granadas, tornos, cartucheras, arreglos matrimoniales para las viudas de los soldados caídos, cinturones de cuero intermediarios para los abastecimientos del ejército. Solo se aceptan ofertas serias. La carne de cañón cargada de patriotismo en agosto y septiembre se descompone ahora en Bélgica, en los bosgos y en Masuria, en campos de exterminio, donde las ganancias de la guerra resuman en los hierbajos. Se trata de llevar rápidamente la cosecha al granero. Sobre el océano se extienden miles de manos codiciosas para participar en el reparto. Los negocios prosperan sobre las ruinas. Las ciudades se convierten en montones de escombros. Las aldeas en cementerios. Las iglesias en caballerizas. El derecho internacional. Los tratados estatales. Las alianzas. Las palabras más sagradas. Las mayores autoridades se desintegran. Todo soberano, por la gracia de Dios, considera a su igual del campo contrario como infeliz y perjuro. Todo titulado va al colega del otro bando como canalla consumado. Todo gobierno considera a los demás como una maldición de su propio pueblo y los entrega al desprecio general y los tumultos causados por el hambre en Venecia, en Lisboa, en Moscú y en Singapur. Y la peste se extiende en Rusia y la miseria y la desesperación reinan por doquier. Cubierta de vergüenza, deshonrada, chapoteando en sangre, nadando en sieno, así se encuentra la sociedad burguesa. Así es ella. No como cuando delicada y recatada simula cultura, filosofía y ética, orden, paz y estado de derecho. Sino como bestia predadora, como cazadora de brujas de anarquía, como peste para la cultura y para la humanidad. Así se muestra en su verdadera figura al desnudo. Y en medio de esa casa de brujas se produce una catástrofe histórico mundial. La capitulación de la socialdemocracia internacional, engañarse al respecto, encubrirlo, sería lo más insensato, lo más funesto que podría sucederle al proletariado. El demócrata, es decir, el pequeño burguesa revolucionario, decía Marx, sale de la más vergonzosa derrota tan puro e inocente como cuando entró en ella. Con el convencimiento recién adquirido de que debe triunfar, no de que él mismo y su partido deben superar sus antiguos puntos de vista, sino todo lo contrario, que las circunstancias han de evolucionar a su favor. El proletario moderno saca otras conclusiones de las pruebas históricas. Sus errores son tan gigantescos como sus tareas. No tiene un esquema predeterminado y válido para siempre, ni un jefe infalible que le muestre la senda por la que ha de marchar. La experiencia histórica es su único maestro. El camino de espinas hacia su propia liberación no solo está empedrado de padecimientos ingentes, sino también de innumerables errores. La meta de su viaje, su liberación, depende de que el proletariado sepa aprender de sus propios errores. La autocrítica más despiadada, cruel y que llegue al fondo de las cosas es el aire y la luz vital del movimiento proletario. El caso del proletariado socialista en la actual guerra mundial es inaudito, es una desgracia para la humanidad. El socialismo estaría perdido si el proletariado internacional no valorara en su justa medida la profundidad de esta caída y no quisiera extraer sus enseñanzas. Lo que ahora está en cuestión es toda la etapa que abarca los últimos 45 años de desarrollo del moderno movimiento obrero. Asistimos a la crítica, al balance de nuestro trabajo desde hace ya casi medio siglo. La tumba de la comuna de París cerró la primera fase del movimiento obrero europeo y de la primera internacional. Comenzó entonces un nuevo periodo en lugar de revoluciones espontáneas, de insurrecciones, de luchas debarricadas, tras las cuales el proletariado recaía en estado de pasividad. Comenzó la lucha diana sistemática, la utilización del parlamentarismo burgués, la organización de masas, el enlace de la lucha económica con la lucha política y del ideal socialista con la defensa tenaz de los intereses cotidianos más inmediatos. Por vez primera, la causa del proletariado y de su emancipación se vio iluminada por el norte de una doctrina rigurosamente científica. En lugar de sectas, escuelas, utopías y experimentos llevados a cabo en cada país por cuenta propia, surgía una base teórica uniforme e internacional que entrelazaba los países como se entrelazan las páginas de un libro. La teoría marxista dio a la clase obrera de todo el mundo una brújula para que se orientara por el torbellino de los acontecimientos cotidianos, para que dirigiera en todo el mundo la táctica de lucha hacia la inamovible meta final. Fue la socialdemocracia alemana la portadora, defensora y guardiana de ese nuevo método. La guerra de 1870 y la derrota de la comuna de París trasladaron el centro de gravedad del movimiento obrero europeo a Alemania. Al igual que Francia había sido el lugar clásico durante la primera fase de la lucha de clases proletaria, y al igual que París fue el corazón palpitante y sangrante de la clase obrera europea de aquella época, del mismo modo la clase obrera alemana se convirtió en la vanguardia durante la segunda fase. A costa de los innumerables sacrificios del infatigable trabajo cotidiano, se creó la más fuerte y modélica organización, la prensa más numerosa, cedió vida a los más eficaces medios de educación e ilustración, agrupó en torno suyo a poderosas masas de electores y conquistó las más numerosas representaciones parlamentarias. La socialdemocracia alemana era considerada la más pura encarnación del socialismo marxista. Tenía y exigía un puesto especial como maestra y guía de la segunda internacional. Federico Engels escribía en 1895, en su famoso prólogo a la obra de Marx, la lucha de clases en Francia, independientemente de lo que pueda suceder en otros países, la socialdemocracia alemana goza de una posición especial y tiene por ello, al menos de momento, también una tarea especial. Los dos millones de electores que envía a las urnas, juntamente con los jóvenes no electores de ambos sexos que la apoyan, forman la masa más numerosa y compacta, decisiva, fuerza de choque del ejército proletario internacional. La socialdemocracia alemana fue, como escribía Wiener Arbeiter Seytum, el 15 de agosto de 1914, la perla de la organización del proletariado con conciencia de clase. Sus huellas fueron seguidas asiduamente por la socialdemocracia francesa, italiana y belga, por el movimiento obrero de Holanda, por los países escandinavos de Suiza y de los Estados Unidos, los países eslavos, los rusos, los socialdemócratas balcánicos, la contemplaban con una admiración sin límites y casi exenta de crítica. En la segunda internacional, la fuerza de choque alemana desempeñaba el papel principal. En los congresos, en las sesiones del Buró de la Internacional Socialista, todo reposaba en la opinión de los alemanes. Sí, hasta en las cuestiones de la lucha contra el militarismo y la guerra, siempre era decisiva la opinión de la socialdemocracia alemana. Para nosotros, alemanes, esto es inaceptable. Esto bastaba, por lo general, para determinar la orientación de la internacional. Con una confianza ciega, se entregaba a la dirección de la admirada y poderosa socialdemocracia alemana. Era el orgullo de todo socialista y el terror de las clases dominantes de todos los países. ¿Y qué presenciaríamos en Alemania cuando llegó la gran prueba histórica? La caída más profunda, el desmoronamiento más gigantesco. En ninguna parte la organización del proletariado se ha puesto tan completamente al servicio del imperialismo. En ninguna parte se soporta con menos oposición el estado de sitio. En ninguna parte está la prensa tan amordazada, la opinión pública tan sofocada y la lucha de clases económica y política de la clase obrera tan abandonada como en Alemania. Pero la socialdemocracia alemana no era únicamente la vanguardia más poderosa, era también el cerebro pensante de la internacional. Por eso debemos aplicar a ella y a su caso el análisis, el proceso de autoreflexión tiene el deber de tomar la iniciativa de la salvación del socialismo internacional, es decir, ser la primera en proceder a una autocrítica despiadada. Ningún otro partidario, ninguna otra clase de sociedad burguesa puede demostrar ante todo el mundo los propios errores y las propias debilidades en el diáfano espejo de la crítica, pues el espejo refleja al mismo tiempo los límites históricos de su futuro y la fatalidad histórica de su pasado. La clase obrera puede sin temor mirar la verdad cara a cara, hacerse la más amarga autocrítica, pues sus debilidades son solo un ofuscamiento. La rígida ley de la historia le devuelve la fuerza, le garantiza su victoria final. La autocrítica despiadada no es únicamente un derecho vital, sino el deber supremo de la clase obrera. A bordo de nuestro barco llevamos los tesoros más grandes de la humanidad, cuya custodia fue legada al proletariado y mientras la sociedad burguesa avergonzada y deshonrada por la orgía sangrienta sigue avanzando hacia su destrucción, el proletariado internacional debe reaccionar y reaccionará para salvar los tesoros que él, en el furioso torbellino de la guerra mundial y en un momento de ofuscación y debilidad, dejó que se hundieran en el abismo. Una cosa es cierta, la guerra mundial representó un viraje en la historia mundial. Sería una insensatez pensar que solo necesitamos sobrevivir a la guerra como liebre que espera el final de la tormenta bajo el matorral para proseguir después alegremente la antigua andadura. La guerra mundial ha transformado las condiciones de nuestra lucha y sobre todo a nosotros mismos. No se trata de que las leyes fundamentales del desarrollo capitalista o de la guerra a muerte entre el capital y el trabajo hayan sufrido una desviación o apaciguamiento. Ya hoy en medio de la guerra caen las máscaras y nos sonríen irónicamente los antiguos rostros conocidos, pero el ritmo del desarrollo ha recibido un poderoso impulso con la erupción del volcán imperialista, la violencia de los enfrentamientos en el seno de la sociedad, la magnitud de las tareas que se presentan al proletariado socialista a corto plazo. Todo esto parece aparecer como un dulce idilio a todo lo que había venido ocurriendo hasta ahora en la historia del movimiento obrero. Históricamente esta guerra estaba llamada a promover poderosamente la causa del proletariado. En Marx que descubrió con visión profética tantos aspectos históricos en el seno del futuro se encuentra el siguiente notable párrafo en su libro La lucha de clases en Francia. En Francia el pequeño burgués hace lo que normalmente tendría que hacer el burgués industrial luchar por los derechos parlamentarios. El obrero hace lo que debería hacer tarea del pequeño burgués luchar por la república democrática y la misión del obrero quien la cumple nadie. En Francia no se lleva a cabo solo se proclama no se realiza en ninguna parte dentro de las fronteras nacionales. La guerra de clases en el seno de la sociedad francesa se transforma en una guerra mundial en la que se enfrentan las naciones. La solución solo comenzará cuando el proletariado mediante una guerra mundial sea llevado a dirigir el pueblo que domina el mercado mundial a dirigir Inglaterra. La revolución no encuentra aquí su meta sino su comienzo organizativo. No es una revolución de cortos vuelos. La generación actual se parece a los judíos que conducía Moisés por el desierto. No solo ha de conquistar un mundo nuevo sino que debe perecer para dejar sitio a los hombres que crecerán en un mundo nuevo. Esto fue escrito en 1850 en una época en la que Inglaterra era el único país capitalista desarrollado. El proletariado inglés el mejor organizado y el que parecía llamado por el auge económico de su país a dirigir a la clase obrera internacional. Léase en lugar de Inglaterra Alemania y las palabras de Marx son predicción genial de la actual guerra mundial. Estaba esta destinada a poner al proletariado alemán a la cabeza del pueblo y con ello a producir un comienzo organizativo para el gran enfrentamiento internacional generalizado entre el trabajo y el capital en torno al poder político del Estado y habíamos imaginado acaso de forma diferente el papel que desempeñaría la clase obrera en la guerra mundial. Recordemos como describíamos el porvenir hace todavía muy poco tiempo. Entonces vendrá la catástrofe, sonará en Europa la hora de la gran marcha final en la que 16 millones a 18 millones de hombres flor y nata de diferentes naciones equipadas con los mejores instrumentos de muerte entrarán en campaña como enemigos pero en mi opinión tras esa gran marcha general se encuentra la gran derrota y no vendrán por nosotros vendrá por su propio peso llevan las cosas al extremo conducen a la catástrofe cosecharán lo que han sembrado el ocaso de los dioses del mundo burgués está en marcha estad seguros estad en marcha así hablaba el rey Stag durante el debate sobre Marruecos Bebel el representante de nuestra fracción el folleto del partido imperialismo o socialismo que fue difundido hace pocos años por centenares de miles de ejemplares incluía con la incluía con las siguientes palabras la lucha contra el imperialismo se convierte cada vez más en una lucha decisiva entre el capital y el trabajo peligro de guerra encarecimiento de la vida y capitalismo o paz bienestar para todos socialismo esta es la alternativa la historia se encuentra ante grandes decisiones el proletariado debe trabajar incansablemente en su tarea histórico mundial fortalecer el poder de su organización y la caridad de sus conocimientos sucede lo que suceda o bien tiene fuerza para conseguir ahorrar a la humanidad el terrible espanto de una guerra mundial o bien se hundirá el mundo capitalista en la historia de la misma forma en que nació es decir en sangre y violencia el momento histórico encontrará preparada la clase obrera y el estar preparado es todo en el oficial manual de los electores socialdemócratas de 1911 publicado con motivo de las últimas elecciones del Reichstag se puede leer en la página 42 lo siguiente sobre la esperada guerra mundial creen nuestros gobernantes y clases dominantes que pueden imponer a los pueblos esa monstruosidad no apoderará no se apoderará de los pueblos un grito de horror de ira y de indignación llevándolos a terminar con este asesinato no preguntarán para quién por qué todo esto somos acaso enfermos mentales para ser tratados así o para qué nos dejamos tratar así quien reflexione sosegadamente sobre la probabilidad de una gran guerra europea no podrá llegar a otras conclusiones que las aquí expuestas la próxima guerra europea se jugará del todo por el todo un juego como el mundo no ha visto hasta ahora será según todas las predicciones la última guerra con este lenguaje y con estas palabras hicieron su propaganda para conseguir 110 escaños nuestros actuales diputados en el rey cuando en el verano de 1911 el salto de pantera sobre agadir y la ruidosa campaña difamatoria del imperialismo alemán habían hecho inminente el peligro de guerra europea una asamblea internacional reunida en londres el 14 de agosto tomaba la siguiente resolución los delegados alemanes españoles ingleses holandeses y franceses de las organizaciones obreras declaran estar dispuestos a rechazar por todos los medios a su alcance toda declaración de guerra toda nación representada contra la obligación de acuerdo con las resoluciones de sus congresos nacionales y de los internacionales a actuar en contra de todas las intrigas criminales de las clases dominantes pero cuando en noviembre de 1912 se reunía en Basilia en Basilea el congreso de la internacional cuando llegaba a la catedral la gran comitiva de representantes obreros un estremecimiento de horror sacudió el pecho de todos los presentes ante la magnitud del momento crucial que se acercaba y surgió una decisión heroica el frío y escéptico Víctor Adler exclamó camaradas lo más importante es que aquí encontraremos raíz común de nuestra fuerza que de ahí nos llevemos la energía para que cada uno haga en su país lo que pueda con las formas y medios que tengamos con todo el poder que poseemos para oponernos a esta guerra criminal y si llegara a declararse si verdaderamente llegara a consumarse entonces hemos de preocupar entonces hemos de procurar que sea una primera piedra la primera piedra del final este es el espíritu que anima a toda la internacional y cuando el asesinato el incendio y la pestilencia se extiendan por la civilizada Europa solo podemos pensar con horror en ello y la indignación y el espanto invaden nuestros pechos y y nos preguntamos son acaso los hombres los proletarios borregos que pueden ser conducidos estúpidamente al matadero troes troelstra habló en nombre de las pequeñas naciones y en nombre de bélgica el proletariado de los países pequeños se encuentra en cuerpo y alma a disposición de la internacional en todo lo que decida para alejar el peligro de la guerra expresamos la esperanza de que cuando las clases dominantes de los grandes estados llamen a las armas a los hijos del proletariado para saciar las ansias de poder de su gobierno en la sangre y en la tierra de los pueblos pequeños entonces los hijos de los proletarios bajo la poderosa influencia de sus padres proletarios de la lucha de clases y de la prensa proletaria lo pensarán tres veces antes de hacerles algún daño a sus hermanos a sus amigos a nosotros por ponerse al servicio de esa empresa enemiga de la civilización y Juárez después de que hubo leído el manifiesto contra la guerra en nombre del buró de la internacional cerraba su discurso con estas palabras la internacional representa a todas las fuerzas honestas del mundo y si llega la hora trágica en la que nos entregaremos sin reservas esa conciencia nos sostendrá y nos fortalecerá no es hablar por hablar no desde lo más profundo de nuestro ser declaramos que estamos dispuestos a realizar todos los sacrificios fue como un juramento de rutli todo el mundo dirigió sus miradas a la catedral de basilea donde las campanas se repicaban grave y solemnemente por la gran batalla futura entre el ejército del trabajo y el poder del capital el 3 de diciembre de 1912 hablaba en el reinstag alemán david el representante de la fracción social demócrata fue uno de los momentos más hermosos de mi vida lo confieso cuando las campanas de la catedral acompañaban a la comitiva de los social demócratas internacionales cuando las banderas rojas se colocaban en el coro y en el altar de la iglesia y los sones del órgano saludaban a los delegados de los pueblos que querían pronunciarse por la paz me produjo una impresión que no olvidaré lo que sucede debería estar claro para ustedes las masas dejan de ser rebaños sin voluntad ni pensamiento esto es nuevo en la historia en otros tiempos las masas se habían dejado llevar ciegamente unas contra otras por aquellos que por aquellos que tenían intereses en la guerra hacia el genocidio esto se acaba las masas dejan de ser instrumentos sin voluntad y satélites de cualquier tipo de intereses belicistas una semana antes del comienzo de la guerra el 26 de julio de 1914 se escribía en los periódicos del partido alemán no somos marionetas combatimos con toda energía un sistema que hace de los hombres instrumentos sin voluntad de circunstancia que actúan ciegamente combatimos ese capitalismo que se prepara a transformar en un humeante campo de matanzas a una Europa sedienta de paz si la ruina siguiera su curso si la decidida voluntad de paz del proletariado alemán y del proletariado internacional que se expresará en los próximos días en poderosas manifestaciones no fuese capaz de impedir la guerra entonces esta debiera ser la última guerra debiera convertirse en el crepúsculo de los dioses del capitalismo el 30 de julio de 1914 escribía el órgano central de la social democracia alemana el proletariado socialista rechaza toda responsabilidad por los acontecimientos que desencadena una clase dominante ofuscada hasta el desvarío sabe que una nueva vida florecerá para para él sobre las ruinas toda responsabilidad recae sobre los gobernantes de hoy se trata para ello de una cuestión de vida o muerte la historia mundial es el juicio mundial punto y aparte continuaremos hit hit de de